Se nos pide que determinemos los extremos relativos, y absolutos a partir de la gráfica de la función. Mirando el gráfico, observa cómo tenemos una función continua. Durante un intervalo abierto. El intervalo está abierto porque los puntos finales son puntos abiertos. Recuerde que esto significa que los puntos finales no están incluidos en el gráfico. Y como tenemos una función continua graficada a lo largo de un intervalo abierto, no estamos garantizados tienen algún extremo absoluto, lo cual es el caso cuando tienen una función continua durante un intervalo cerrado. Comencemos por determinar el puntos críticos de la gráfica, que es donde gira la gráfica, o donde la gráfica tiene puntos altos o bajos, o donde se encuentra la derivada. Igual a cero o indefinido. Trabajando de izquierda a derecha. Nota aquí tenemos un punto bajo. Aquí tenemos un punto culminante, y aquí tenemos un punto bajo. De nuevo, no consideramos los puntos finales porque tenemos un intervalo abierto. Vamos a aproximar el pedido pares para los tres puntos. Trabajando de izquierda a derecha, digamos que el pedido par para el punto aquí, este punto bajo es negativo 1.4, negativa 4.1. La intersección vertical es un punto culminante. El par ordenado es 0, menos 3. Y tenemos un punto bajo aquí donde está la coordenada X aproximadamente, digamos, 2,9. Y la coordenada Y es negativa 12. Y ahora, si tenemos algún extremo absoluto, debemos tener al menos un punto que sea el punto más alto de toda la gráfica, así como un punto bajo que es el punto más bajo de toda la gráfica. Bueno, fíjate cómo. Porque tenemos un intervalo abierto, no hay más alto punto de toda la gráfica porque estaríamos acercándose a este punto abierto o círculo abierto aquí a la izquierda. Ahora, el par ordenado 0 con un negativo 3 es un punto culminante de la gráfica, pero por supuesto, no es el más alto punto de toda la gráfica y, por lo tanto, no es un máximo absoluto. Por lo tanto, para este gráfico, porque tenemos un intervalo abierto, no hay un máximo absoluto. Sigamos adelante y no escribamos ninguno junto al máximo absoluto. Si se cierra este extremo izquierdo, representaría el máximo absoluto. Y ahora, mira si podemos encuentra el punto más bajo de toda la gráfica, que si tenemos, este punto de aquí abajo, dado por el par ordenado de 2,9, negativa 12. Porque este punto es el más bajo punto de toda la gráfica, tenemos un mínimo absoluto. Por lo tanto, usando el par ordenado 2.9, negativa 12, decimos que el mínimo absoluto es el valor, y o el valor de función de menos 12 en X es igual a 2,9. Y ahora, para determinar los extremos relativos, que son puntos altos o bajos de la gráfica en un intervalo determinado alrededor del punto o en la vecindad del punto, observe que el punto negativo, 1.4, negativa 4.1, tenemos un punto bajo en el gráfico, pero no es el más bajo punto de toda la gráfica y, por lo tanto, este punto representa un mínimo relativo. Por lo tanto, vamos a nuestro trabajo. Usando el par ordenado negativo 1.4, negativa 4.1, el mínimo relativo es el valor, y o valor de función de 4.1 negativo en el valor X de 1,4 negativo. Y luego, finalmente, tenemos un punto culminante en el par ordenado de 0, menos 3 en la vecindad o el intervalo alrededor de este punto. Pero, por supuesto, no es el punto más alto de toda la gráfica y, por lo tanto, este punto representa un máximo relativo. Por lo tanto, usando el par ordenado, 0, menos 3, el máximo relativo es menos 3, el valor y o la función valor en X es igual a 0. Espero que esto te haya resultado útil.